hola bienvenidos yo soy Ingrid un saludo para todos ustedes el día de hoy con estos 12 lotitos y estos plátanos les vamos a hacer unas cachapas súper riquísimas pero no se vayan a ir acompáñenme para que miren qué ricas van a quedar ok miren aquí tengo un poco de harina de trigo también ocuparé un poco de polvo para hornear yo utilizo este regularmente y es súper bueno también le echaremos mantequilla tenemos un poco de vainilla ocuparemos azúcar también tenemos lechera esta lechera como ustedes la conocen es leche condensada pues bien estos son los ingredientes ahora si viene lo bueno acompáñenme pues miren esta charola que tengo aquí la voy a utilizar para desgranar el elote no sé cómo lo conozcan ustedes pero aquí en baja california lo conocemos como elote en algunos lugares lo conocen como choclo maíz mazorca y ya no sé más sinceramente son los únicos nombres que me sé pero bueno aquí es un rico lotito y lo bueno de todo es que puedes hacer infinidad de recetas con él así como lo que vamos a hacer en este momento miren lo que estoy haciendo solamente es limpiar bien estos 12 lotitos antes que nada esto es súper sencillo culinaris obviamente pues hay que quitarles bien las hojas ok y si se pueden dar cuenta los elotes traen muchos pelitos pues esto nada más es quitarlo súper bien es súper sencillo no es nada difícil entonces ya que termine ahorita de limpiarnos les enseñaré cómo lo voy a desgranar súper fácil ok bueno culinaris ahora sí ya tengo aquí mis dos elotitos bien limpiecitos listos para desgranar miren si se pueden dar cuenta trate de dejarlo lo más limpios que se pueda de pelitos ya que trae bastantes y muchos de ellos están entre los granos y no se pueden arrancar muy bien pero eso no importa ahorita que lo desgranemos le damos una limpiadita más ok ok miren con ayuda de este cuchillo que está un poco filoso voy a desgranar el elote pero antes que nada lo voy a partir a la mitad porque si lo hago de otra manera sinceramente se me hace un poquito más trabajoso para mí ok por eso lo hago mejor de esta manera se me hace más práctico y me siento que corro menos riesgo en cortarme aparte que miren no es nada difícil solo hay que hacerle una pequeña rajadita con el cuchillo al hueso del elote y ya con esto prácticamente haz de cuenta que ya está casi partido a la mitad miren es fácil y súper sencillo miren solamente pongo a la mitad del elote con la parte que se partió del medio hacia abajo y así de esa manera es como me voy a apoyar para cortar los granos miren es súper sencillo sólo hay que apoyarse muy bien y algo muy importante que les voy a decir sinceramente entre más filoso está tu cuchillo mucho mejor más rápido lo harás y mucho más fácil pero bueno yo voy a seguir desgranando estos elotes pero no se vayan a ir culinaris que dicen conmigo hasta el final verán que esta receta va a quedar súper deliciosa aparte que si estás buscando un rico desayuno o a un rico postre que se te llegue a pues éste es súper fácil de hacerlo y súper sencillito van a ver qué rico va a quedar con sus platanitos fritos y con su lecherita no se los voy a antojar más mejor quédense conmigo y ahorita lo van a ver ok miren aquí ya terminé de desgranar todo le voy a dar una pequeña limpiadita rapidito para quitarle los pelitos que no le puede quitar los que estaban muy atorados entre los granos ahorita les digo cuánta cantidad salió de estos dos elotes ok ok miren salieron dos tazas aproximadamente esto lo voy a licuar junto con los demás ingredientes ahorita verán cómo lo vamos a hacer ok bueno aquí ya tengo el elote en la licuadora al cual le voy a agregar cuatro cucharadas de harina de trigo son dos cucharadas por cada elote yo le estoy haciendo así de esta manera culinaris no es la receta original pero lo estoy haciendo a mi estilo y la verdad sinceramente también así quedan súper ricas ahora le voy a agregar una cucharada de polvo para hornear miren les muestro de cuál estoy utilizando yo por si alguno de ustedes gustan comprarlo después voy a agregarle cuatro cucharadas de azúcar estas cuatro cucharadas que le estoy agregando yo es porque estoy utilizando dos piezas de elote si alguno de ustedes quieren nada más hacer una sola pieza pues ya nada más reducen las cantidades por la mitad también agregaré una cucharada de vainilla esto le da un toque muy rico la verdad agregaré también un huevo una cucharadita de mantequilla y por último media taza de leche ahora sí ya tengo todos los ingredientes en la licuadora los voy a licuar muy bien ok y ahorita les voy a decir cómo me queda y les voy a enseñar qué voy a hacer con todo esto ok pues esta mezcla ya quedó lista la voy a vaciar para mostrarles cómo la cantidad no cambia aún integrando todos los ingredientes miren siguen siendo dos tazas y si se dan cuenta la mezcla no debe de ser muy líquida es un poco espesita pero bueno esta la voy a dejar reposando en lo que preparó el relleno sigan conmigo no se vayan a ir vamos a preparar unos ricos platanitos fritos acompáñenme miren esto está súper fácil de hacer aparte que este es el mejor relleno del mundo para este tipo de platillos las personas que les gusta mucho el plátano frito saben de lo que les estoy hablando verdad y las que no pues ya que prueben esto les aseguro que les encantará miren yo lo que hago es partirlas así como tipo julianas pero trato de dejarlas un poquito grueso así como más o menos lo de un centímetro para que no se me desbaraten aparte que este plátano ya está muy madurito aunque les voy a decir una cosa así es mucho mejor entre más madurito esté más dulce y mucho más sabroso pero bueno voy a terminar de cortar todo este platanito y ahorita ya que esté listo les voy a enseñar cómo los vamos a preparar bueno pues culinaris miren en este sartén que tengo aquí le voy a agregar bastante mantequilla ya que al momento que empiece a freír los plátanos esta la va a absorber casi toda pero pues a la vez los va a dejar súper ricos y pues ya una vez que la mantequilla ya esté bien derretida bueno un poquito derretida entonces le voy a agregar los plátanos pero oigan antes que nada les quiero hacer una invitación a que vayan y se suscriban a mi canal vayan a suscribirse en este momento activen la campanita también para que les llegue una notificación cada vez que subo una nueva receta en serio que me encantaría que formaran parte de esta familia culinaria y así aprendemos todos juntos a cocinar y si una duda llegan a tener respecto a las recetas que les estamos subiendo no duden en dejarnos en un comentario nosotros estaremos al pendiente y estaremos contestando los comentarios que ustedes nos dejen ok miren yo los voy a poner en partes ya que mi sartén está un poco pequeño para ponerlos todos juntos y pues ya una vez que ya están todos los platanitos adentro de sartén pues entonces le voy a agregar bastante azúcar esto ahora sí que lo del azúcar es al gusto pero pues yo le he hecho bastante ya que a nosotros nos gustan muy dulces y pues a mi esposo que les puedo decir a él le encanta que queden muy en mi heladitos y pues sinceramente así saben deliciosos bueno culinaria acompáñenme voy a freír todos estos platanitos y pues ya que terminemos ahora sí vamos a continuar para preparar la cachaca ok y Gracias por ver el video. Vean, ¿a poco no se mira súper antojable? Pues bueno amigos, entonces ahora sí, miren, en este sartén le voy a agregar poquita mantequilla, un poquito nada más para que no se vaya a pegar la cachapa y pues ya una vez que ya esté derretida y calientito todo, ahora sí le voy a agregar la mezcla que preparamos para esta deliciosa cachapa que vamos a hacer ahorita, lo van a ver. Esto es muy fácil de saber cuando ya está lista, se le van a hacer unas burbujitas y una vez que empiecen ya a reventarse, pues entonces ya es tiempo de voltearlas, pero debe de ser con muchísimo cuidado ya que es muy delicada al momento de voltearse. Esto se rompe, a mí siempre se me rompen, me salen chuecas y demás, pero bueno, eso no importa, lo importante es que saben riquísimas, ¿verdad? Bueno culinaris, voy a terminar de hacer todas estas cachapas y ahorita les digo cómo le voy a agregar el relleno, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Listo, pues ya terminé de hacer mis cachapas, en realidad solo me salieron con esta porción 4 piezas, a esta yo le voy a agregar un poco más de mantequilla, ya que sinceramente a mí me gusta muchísimo, si ustedes lo hacen no es necesario agregarle más mantequilla, esto ya nada más es cuestión de gustos. Ahora sí le voy a agregar estos deliciosos platanitos, que la verdad están súper ricos, antes de agregarlos les di una calentadita más, porque en lo que les hice las cachapas se enfriaron un poquito, pero lo bueno es que se pueden volver a calentar otra vez. Ok, ahora después de que ya están todos los platanitos en la cachapa, entonces sí le vamos a agregar bastante lechera, esta lechera le voy a echar muchísima, que a mí así me encanta, y pues una vez que la bañamos de lechera por ambas partes, ya ahora sí a probar esta delicia que está súper irresistible. Pues vean culinaris, así es como me quedó esta cachapa estilo mexicana, porque déjenme recordarles que las cachapas son típicas de Venezuela, y originalmente la preparan un poco diferente, como por ejemplo, ellos allá la hacen en un molino, ahí muelen su maíz y el maíz es amarillo y no lleva nada de leche, pero bueno, miren, así esta receta también queda súper risquísima, no sé ni cómo explicarle esta mezcla de sabores, que en serio a cualquiera le va a encantar, pero bueno, yo ya me voy a despedir de ustedes. Gracias por llegar conmigo hasta el final, espero que les guste muchísimo esta receta, para que me ayuden a compartirla con toda su familia y amigos. Recuerden dejar su like si les gustó, y no olviden irse a suscribir si no lo han hecho. Nos vemos hasta la próxima, que Dios los bendiga, bye bye. Chau!